Muchísimas gracias muchachos, Blacky, Chamo y a todos acá. Podemos ver un poquito la pantalla. Quiero hablar de esta triste historia que hemos estado viendo hace unos días en los periódicos y directamente en las redes de una joven familia que narra la desgarradora historia de lo que pasó con su madre. El título que se hizo viral sencillamente es el siguiente. Andaba de teteo en teteo y ahora andamos de hospital en hospital. A propósito, sí. A propósito de los esfuerzos que se vienen haciendo desde el gobierno, sin profundizar en que si hay algunos que sean correctos o que no. De los esfuerzos que está haciendo el gobierno, de los esfuerzos que está haciendo una parte importante de la sociedad, el sector comercial y mucha gente que le interesa salir rápido de esta pandemia y de todos los problemas que han llegado con ella. La conciencia y la responsabilidad individual que debemos de tener como ciudadanos es lo que nos permite tener una sociedad más correcta, más comprometida con las causas que le componen o que le permiten hacer o comportarnos a cada uno de nosotros. Cuando tenemos sociedades que tienen una visión general y no personal y que por encima de ese particular o de ese interés personal, se pone, si se quiere, por encima o se le da importancia al interés de todos, podemos salir más rápido de las cosas cuando causan un problema generalizado, como es el caso del COVID en la República Dominicana. Y ahí entra también el planteamiento de la vacuna, de si es obligatoria, de si no lo es, de si es inconstitucional, de si no lo es, que si en un estado de emergencia establece que se puede hacer, se pueden hacer este tipo de cosas poniendo por encima el interés colectivo o si está por encima el interés personal de decisiones propias como individuos independientes. Es un debate interesante el que se ha estado dando con el tema de la obligatoriedad o no de la vacuna en nuestro país a propósito de un proyecto de ley que hay en la Cámara de crear las condiciones legales para que la misma sea obligatoria. Las declaraciones del presidente Luis Abinader en el fin de semana de que no va a obligar a nadie. Y nosotros planteamos las siguientes cuestiones. A propósito también que escuchábamos a Jorge que decía, expertos en temas empresariales, laborales, gracias Francis, donde él plantea y dice que si puede una institución cancelar o despedir a un empleado cuando está en riesgo o en juego la salud de todo su equipo, de todo el personal. ¿Es necesario o es posible que desde el gobierno haya una obligatoriedad para que todos seamos vacunados sin el consentimiento propio? ¿Se pueden crear los mecanismos para esto, a propósito de que ya esté en el Congreso? ¿De ser aprobado qué implicaciones tendría para personas que tienen creencias religiosas, que no creen en el tema de las vacunas? ¿Para personas que piensan que esto no va a resolver la vacunación, el problema del COVID? Por otro lado, tenemos los elementos de si quienes creen en la ciencia, de quienes sí creen que a través de la vacunación masiva podemos resolver el problema del COVID. Tenemos, por otro lado, quienes plantean el interés general por encima del particular de que si te fueras a infectar solo, de que si te fueras a morir solo, de que si no generaras un gasto al Estado, de que si no generaras un problema a la sociedad o a la familia, de que no generaras un problema de contagio, ¿estaría bien que pienses en ti de manera particular? ¿Son algunas de las cuestiones que nosotros podemos poner sobre la mesa para sopesar y analizar sobre qué es lo que se debe hacer en un momento como esto? ¿Debemos nosotros de apelar a la conciencia para que los ciudadanos digan sí, debemos de salir a través de la vacunación, es que vamos a salir del tema del COVID? Sencillamente, no creo en esto, no creo en la vacuna, no lo voy a hacer. ¿Qué debe de hacerse desde el gobierno? ¿Asumir su rol como jefe de país, como jefe de Estado, en el caso de los legisladores, como representante del pueblo, para tomar las decisiones que ellos creen más convenientes en momentos como este? ¿Qué piensa la ciudadanía? ¿Podríamos nosotros llevar esto a una investigación, un sondeo, averiguaciones desde una perspectiva más amplia, para saber qué piensa la gente al respecto? Y a partir de ahí, y a partir de ahí, llegar a una decisión donde se tome en cuenta a la mayoría. ¿Qué va a pasar con esas minorías que no están de acuerdo? Es un tema bien complejo. Vamos a tomar la llamadita, vamos a ver. Buenos días. Buen día. Carolina, es Cristian, que siempre lo veo en el programa de ustedes. Cristian, ¿cómo estás? Yo he estado comunicando con la situación de la basura aquí. Allá en... Esto no hay quien lo aguante. ¿En el Semaní? No, aquí en los jueves. En los jueves. Y otra llamada también que... Hay en el H, por favor. Yo venía cruzando, entrando por los jueves, el fin de semana, y venía una joven. Yo traté de montarla en el motor, para sacarla desde ahí, de la calle principal. Y ahí se le tiró un tipo, y le llevó los 500 únicos pesitos que tenía para el salón. O sea, que no ve que... Cristian. Es una inseguridad. Cristian. ¿Desde cuándo no pasan por los jueves? ¿Desde cuándo no pasan por los jueves? Bueno, el día que no se trabajó, quedó la basura. Pero Cristian, ¿no puede decir que es una semana? El jueves, santo. El jueves, sí. No, una semana no. Yo, normalmente ellos han venido, pero ahora hay mucha basura aquí. Ok, ya está bien. Porque yo hablo la verdad siempre, y no tengo que desagradar. Si vienen, vienen. Si no vienen, no vienen. Se han reportado los jueves. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ustedes por escucharme. Entonces, gracias, Cristian. Entonces, he hecho estos planteamientos, nosotros tenemos también que decir que hay una realidad muy fuerte, muy fuerte que nos atañe a todos. Viniendo solo a que la República Dominicana vamos a limitar a nuestro país, que es lo que nos compete. miles de millones de pesos invertidos. Empresas quebradas, gente desempleada, miles de muertos. El gobierno solo dice 3.600, 4.000, hay que sumar por lo menos cuánto, 1.500 más 2.000, que no estén contados por tema de prueba, de que todo el proceso que se da a nivel de hospital, que no se determine si fue COVID o PC, como se le ponía posible COVID en principios de la pandemia. Entonces, cuando nosotros vemos toda esta panorámica de cosas, pensamos lo siguiente. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo más correcto? Está por encima. Hay que tomar en cuenta lo principal, que es la colectividad. Pienso que sí. Pero está el punto de la obligatoriedad a quienes no quieran hacerlo. Está el tema del contagio. Está el tema de la inversión de miles de millones de pesos desde el gobierno central para combatir este problema. Está el asunto del tiempo, de que ya tenemos más de un año, y en vez de disminuir, lo que hemos tenido es un aumento en las últimas semanas, en los últimos dos meses de esta situación. ¿Qué es lo más correcto? Usted como ciudadano, piénselo, analíselo, interiorice este tema que tenemos con la vacunación en nuestro país. Hay mucho interés, hay mucho esfuerzo que se están haciendo. Creo que más allá del aspecto legal, religioso y demás, el interés colectivo y las condiciones se deben de crear para que esto sea su sanado y es dejando de lado el interés particular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!